Y esta mañana nos acompaña Sergio Tricio, el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, corredora de bolsa, para proyectar el comportamiento que van a tener los mercados. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Y analizando lo que ocurrió ayer en los mercados mundiales, ya que nosotros estuvimos de vacaciones, de un día libre, pero no el mundo. El mundo siguió funcionando y tuvo caídas importantes. Wall Street cayó más de un 1% y en realidad se juntaron dos factores que son importantes en este minuto. Por un lado, algunos resultados empresariales que en el caso de Walmart y Cisco, dos grandes empresas del Dow Jones, resultaron malas cifras y cayeron de manera importante. Pero lo más relevante y lo que sigue en la discusión es el tema de las cifras de empleo, particularmente en Estados Unidos, y esta disminución en las compras mensuales de parte de la Fed. Y lo que se discute ahora, porque salieron muy buenas cifras de peticiones semanales de desempleo, que es esta solicitud de cuando la gente queda sin trabajo, de un bono para subsidiar. Y en este caso, alcanzó un mínimo de octubre del 2007, y lo importante es el hecho de que ya no se piensa si van a retirar o no los estímulos, que eso al parecer ya es algo definitivo a partir de septiembre, sino que en cuanto comenzarán a disminuir las compras de bonos. Al parecer, y lo que ya el mercado anticipa, es que de los 85 mil millones de dólares que se compran, debieran pasar a 75 mil. Es decir, desde septiembre en adelante ir disminuyendo estas compras de bonos. Así que eso es lo que hoy día se discute, muy buenas cifras se han conocido esta semana nuevamente, y en particular desde Europa, que el día miércoles salió de esta recesión de los últimos seis trimestres, y muestra buenas cifras. Un poco más en perspectiva de lo que está pasando en Europa, las cifras que se conocieron del crecimiento fueron del segundo trimestre, que es de abril a junio. Pero hay que tener en consideración que esto podría seguir así, porque en el mes de julio ya se conocieron buenas cifras respecto a los PMI, por ejemplo. Por lo tanto, al parecer, esta recuperación debiera tener algo más de peso. Y eso es importante porque el mundo, al parecer, se ve mejor de cara al futuro, y uno de los indicadores que siempre monitoreamos en eso es el cobre. Hace alguna semana atrás mirábamos que estaba en tres dólares, estábamos temerosos de que cayera de ese piso, y ya ha subido más de un 10%. Está hoy en día, de hecho, subiendo en el día un 0,7% en 3,36. Así que este rebote que se ha visto en las últimas semanas en los commodities, pasa por China, pasa por Europa, pasa porque el mundo está algo mejor. Y si bien ayer vimos caídas en los mercados, al parecer esto es solamente el racomodo dentro de un escenario que se ve más positivo de cara al futuro. Así que con esta recuperación del cobre, con este ánimo que se ha visto esta semana, lo más probable es que hoy día el dólar vuelva a caer. Eso es un poco lo que debiera transmitir hoy día el dólar respecto a lo que pasó ayer en el mundo. Y volver a niveles de 500 pesos aproximadamente, que es la zona en la cual se va a seguir moviendo. Entre 500, 520 es el escenario más probable para el dólar en las próximas semanas. Así que en general hemos visto un día ayer muy negativo, pero una semana que al parecer muestra una cuota de optimismo principalmente en Europa, que las cosas ahí por lo menos en términos marginales han recuperado un poco de vuelo en el último tiempo. Casi pura buena noticia, que me perdonan los exportadores nomás, que estaban más contentos con el dólar más alto. Sí, de todas formas igual ya estamos en un escenario que es bastante más tranquilo para los exportadores, ya no estamos en esos 470 que eran para muchos muy complejos. Claro que sí. Buen fin de semana, Sergio. Igualmente, que estés bien. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.